Hoy estuve tomando, decepcionado por tu amor, de bar en bar pasé la noche, y solo tu eres la culpable Borrachito llego yo, y no sé, por qué tanto he tomado, mi reloj se lo han robado, mi casaca se lo han llevado, triste y solo me quedé Borrachito llego yo, y no sé, por qué tanto he tomado, mi reloj se lo han robado, mi casaca se lo han llevado, triste y solo me quedé Borrachito, perdido en las cantinas, y todo por su culpa mujer Él es, el tigre del escenario, Leonardo Vivar, grabando para Terris Producciones La culpable eres tú, sin tu amor, yo no pude dormir A la calle salí a pasear, a la cantina me fui a tomar, triste y solo me quedé De bar en bar me puse a tomar, por esa flaquita quise morir, cuando me dijo que su amor era el dueño otro que él De bar en bar me puse a tomar, cuando me dijo que su amor era el dueño otro que él Para bailar, para gozar, la garra musical, tu grupo a grupo Ven a gozar, ven a vacilar, así, así vaya esquina Muévete, 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 muévete Para todos los amigos de la vida, bohemia, así como yo Tomar, llorar, sufrir toda la vida Y todo por un desprecio Eita 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 Ares Esferencia Eh